¡Masivo! ¡Masivo! Yendo a estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar menor Su, 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 ma Yendo a estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar menor Su, 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 ma Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, Daddy Yankee, yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy Yankee, yo, 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 yo La, digo, tira El cielo Másivo Eres